La policía municipal de San Pedro Pochutla, en Oaxaca, se convirtió en la policía de carga y descarga. La seguridad les vale. Es más fácil combatir al trabajador que al delincuente. ¡Qué vergüenza de autoridad! ¿Cuántos delitos se han cometido en las últimas horas? Mientras que ellos cargan cachivaches, la delincuencia carga con lo ajeno. Hola, buenos días. Aquí se llama Abuso de Autoridad. Estamos aquí en el municipio de San Pedro Pochutla, del estado de Oaxaca. Aquí la autoridad levantando a todos los vendedores ambulantes. Como pueden ver, todo se llama Abuso de Autoridad. Mientras la policía de San Pedro Pochutla viola el artículo 5 constitucional, que habla sobre el derecho al trabajo, Pedófilos y degenerados violan, maltratan a mujeres y a niñas y niños. No mandaron ningún oficio, ningún azorclar. Realmente esta es la policía que nos merecemos en todo el país. Este es el trabajo que desgraciadamente realiza la policía. ¿En qué momento se le permitió a los encargados de la seguridad descuidar sus funciones y al pueblo? No van a circular por parte del Cabildo de San Pedro Pochutla. Querido seguidor, no te dejes. Recuerda que en estos actos, la policía debe de tener una orden judicial emitida por un juez. De lo contrario, ellos cometen una serie de delitos y faltas administrativas. Y tú puedes denunciarlo. Punto de extorsión.